Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, perdonadme antes de nada porque estoy grabando con el móvil Así que ya os digo, si eso, pues ya os digo El caso, voy a enseñar como se descarga, un segundito, voy a quitar esto de aquí Como se descarga la beta del Hardline, como veis lo tengo aquí ya Pues bueno, lo voy a hacer en la Playstation 4, estoy grabando con el móvil así que ya os digo Nos iríamos a lo que sería aquí a la Store, ¿de acuerdo? Pinchamos lo que sería a la X, ¿de acuerdo? Esto es para la gente que no sepa, pues yo os lo explico Después bajáis aquí al juego, ¿de acuerdo? Aquí en juego iríais a más populares, en populares iríais a Battlefield Aquí al juego, le pincháis a la X y bajáis hasta aquí que pone beta de Battlefield Hardline Hardline o como se diga, ¿de acuerdo? Le pincháis y ya podéis descargarlo, ¿de acuerdo? Simplemente le doy a descargar, como veis a mí se me está descargando ya Y nada, lo tenéis disponible ya en todas las plataformas, así yo como me lo he descargado Así que ahorréis bastante tiempo, aquellos que no lo sepan encontrar Porque yo antes me he ido a lo que serían las descargas Pero ahí no está de acuerdo, os repito cómo va Sería aquí más populares, aquí a Battlefield Y aquí otra vez al juego Y nos iríamos aquí, ¿vale? Así que nada, simplemente ya os digo Cómo descargarlo, cómo encontrarlo lo más rápido posible Y nos vemos en Battlefield Hardline esta tarde Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima Adiós